Y se cae en su impresión En la lucha y en las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Vamos, adóralo En la lucha y en las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré Pero qué felicidad ¡Eso, vamos, vamos! El evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad ¡Con gozo, con gozo! El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Oh, 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 oh... Sáname 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 ¡Dios, amigo! Lléname con tu poder, lléname con tu poder ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se van a romper cada vez en esta hora! Lléname, 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 lléname Y sáname, y sáname, y sáname, y sáname, y sáname, y sáname, y sáname Y ya es un hombre al poder, y ya es un... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Su nombre al poder! ¡Su nombre al poder! ¡Su nombre al poder! ¡Su nombre al poder! ¡A sí sí alabancada! ¡A sí sí alabalito! ¡A sí sí alabancada! ¡Es vivir cuta de hoy! Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo ¡Vamos! Ahí se atan los pies los calemas ¡Sí! ¡Puede tu salida! ¡Puede tu salida! ¡Puede tu salida! ¡Se va la brujería! ¡Se va la brujería! ¡Se va la brujería! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Gózate, gózate, gózate! Así se alaba Dios, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Se rompe la escalera, se rompe la escalera Se rompe la escalera, se rompe la escalera Se está rompeando ahora Ahora Un saca manso y de la soma ¡Con la llena, eso! ¡Eso, así, eso, eso, eso! Y dale guarima, y en la guarima ¡Ay, ahí está! ¡Ay, ahí está! Como Dios te está tocando Y ahí está Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor, en el nombre de Jesús Gózate No Te callo, te callo, te callo, te callo Te callo, te callo, te callo Pate tu gozo Sí Te adoramos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ciudad ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Te adujo Más Llénate ahora, 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 ahora Y la vayasama Y saca manso y brazoma Se están rompiendo cadenas sobre tus Mira, 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 mira Que llora, 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 llora Si quieres llora, llora Que el Espíritu de Dios te esté llenando Te está llenando tu ánimo Te está llenando Gózate más, gózate más, gózate más Esta es tu noche Hay una presencia que viene de ese día Recibelo Hay una misión fresca que viene cayendo Conséntrate ahí Tú que me dices a escuchar palabras de Dios Tú que me dices a gozar Adorar Eso, 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 eso Dile a papá, te amo, papá Amo, mamá, te amo Te amo, Jesús Te amo, papá Te amo, papá Escúchame esto, bien Ante ti postreado Dile a papá Palabastrón Te amo, papá Y tu marav sindical Te amo,اس no Te amo, Alberto Dile a papá Te amo,ister Te amo, chip Te amo, thấy tu 아닌 Te amo, oigo gustaría Yo solo estoy Te amo, aquí Que precioso es estar Y así Levanta sus manos Con mis ojos Y así Levantando mis manos Y quedando así Adorándote Si lo vas a cantar, cántalo con todo simboloso Eso Adorándote Eso, cántalo Aleluya Adorándote Escúchame Sí, papá Te adoramos Y así Dicensemos 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 Y así Adorándote 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 ¡Y a su nombre!